El Contralor General, Edgardo José Maya Villazón, en su concepto a la Corte Constitucional, afirmó que las decisiones del presidente de la República con respecto a los acuerdos de La Habana, como lo señala la Carta Política, son indelegables, es decir, que el jefe de Estado no puede desprenderse de sus atribuciones y dejar la decisión en manos de los colombianos a través de los mecanismos de participación ciudadana. Maya Villazón expresó su desacuerdo a la convocatoria del plebiscito encaminado a refrendar el acuerdo final de los diálogos de paz que se lleva a cabo en La Habana, apoyado en la autoridad y facultad que le otorga la Constitución Política al presidente de la República en los artículos 22, en el que reza que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, y el 189, numerales 4, que dispone conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado, y el numeral 3, que establece que al presidente de la República le corresponde dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República. Recordó el jefe del órgano de control fiscal que, teniendo como base estas disposiciones constitucionales, otras presidencias han realizado acuerdos con grupos al margen de la ley y alzados en armas para posteriormente someter al Congreso de la República a discusión y votación de los cambios estructurales que tales acuerdos han requerido para su implementación. Otra razón para considerar que no es necesario el plebiscito se encuentra en el marco jurídico para la paz, que no es más que un acto legislativo encaminado a facilitar la terminación del conflicto armado interno y lograr la paz estable y duradera. Para el Contralor, la injerencia de la comunidad en los acuerdos se verá reflejada en el Congreso de la República a través de las reformas constitucionales o expedición de leyes correspondientes para dar cumplimiento a lo pactado. El Contralor, Edgardo Maya, concluyó que la convocatoria a un plebiscito no solo sería innecesaria, sino que implicaría ejecutar una suma considerable de recursos de la nación.